en este vídeo les hablé del mensaje de anuel admitiendo que la hija de melissa es de él muchos comentarios son de que como me quedó el ojo y mucha confusión sobre lo de anuel y yaylin y carol g pues fabuloso vamos a hablar de eso anuel finalmente admite que la niña de melissa vallesilla es de él este vídeo que les acabo de enseñar fue de febrero 9 después del live que hizo anuel cuando les dije que él estaba admitiendo que la hija de melissa es de él claro que mucha gente me acabaron porque el di que no dijo que la niña era de él y que tú que lo otro hay mucha gente que tienen que oírlo directamente o verlo como en el poste anuel para creerlo pero yo lo entendí en ese live él admitió que la niña era de él en pocas palabras o yo lo vi así así que el ojo me quedó igualito porque yo ya había dicho eso ahora vamos a que anuel dijo su ex pareja y su pareja actual en aquel entonces yo entiendo porque algunas personas están confundidas porque él dijo mi pareja actual en aquel entonces que él pudiera haber escrito solo mi pareja en ese entonces o ya el link y ya pero como quiera entiendo que hay problemas en el paraíso yo les había contado que ya el link le quitó el apellido de anuel a la cuenta de la bebé cataleya y otras cositas como anuel que le dio like a esta publicación que esté el y caro y diciéndose que se aman y eso fue hace solo cuatro días que le dio like a eso claro que muchos están diciendo que eso es para llamar la atención y que un título otro pero yo pienso que no están juntos ahora mismo yo creo que están separados y yo sé que yo les había dicho que él había ido a rd y que se habían reconciliado pero esto fue al principio de febrero también de ahí aquí ha caído mucha agua ahora entiendan que eso no me duele ni me molesta a mí yo no soy igual que mucha gente que viven dolida cuando se separan una pareja que es de su gusto pero eso pasa todos los días si mañana ya el link está con drake ya no él está con selena gómez yo estaré feliz por los cuatro normal y si después de esto agarran y vuelven otra vez feliz por ellos también cumbaya yo le ofrezco mi apoyo a ya el link ya cataleya y hasta el mismo anuel porque él siempre va a estar atado a ellas como siempre les digo esto es contenido no cojan todo tan personal anuel parece que hizo algo con alufoque que anunciaron para el lunes primero y después se lo pusieron dije para el martes y está en el limbo porque no salió no sé por qué eso no ha salido pero estoy esperando eso a ver de qué se trata porque sé que va a dar más contenido jajajaja ahora díganme qué piensas de todo esto los comentarios no se olviden darle like este vídeo y síganme para más